Más de 500 personas se reunieron en el Coloquio Nacional en México, en donde aglutinaron todas las corresponsalías, incluyendo la de Guatemala. Este año el tema fue la Constitución. Estamos muy contentos de celebrar con este encuentro, con este coloquio, los 75 años del seminario y al mismo tiempo los 100 años de la Constitución que nos rige, que se proclamó en 1917. De tal manera que el tema del coloquio es un tema histórico en torno al cual hemos estado hablando durante estos dos días y medio que llevamos. Se conocen, intercambian ideas, incluso intercambian conferencias, quién es quién. Aquí ya ha surgido, bueno, precisamente por el tema y todo el país se está celebrando. El Seminario de Cultura Mexicana cuenta con tres corresponsalías internacionales, las cuales se reúnen cada dos años. Desde la Ciudad de México, por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo.